Los que conocéis este programa sabéis perfectamente que cuando vienen estas notas, cuando viene esta melodía, es un momento de reflexión, de intimidad y Club 21 se convierte en un espacio anímico, introspectivo. Esta música está compuesta por Miquel Sala y aquí tenemos a Luis Miquel Sala, el expresidente de Iber Cóndores, un empresario importante del país. Por cierto, su empresa acaba de cumplir 33 años, una empresa de transportes internacionales y aduanas, oficinas en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Milán, Shanghai, transporte aéreo, marítimo, terrestre, aduanas. Una empresa importante, un empresario influyente de este país, pero un hombre con mucha sensibilidad, un hombre que inspira y hoy nos trae un tema importante, un tema que debería ser el gran tema de todos nosotros en nuestras vidas. Luis Miquel Sala, bienvenido. Sí, buenas noches. Gracias, David, por tu presentación. Buenas noches, José María. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Y buenas noches, Cristina. Buenas noches. Evidentemente, el pensamiento de hoy, a través de la propia vida, de las conversaciones a veces con amigos, me ha llevado a exponer un tema que es el propósito de nuestra vida. Obviamente no lo digo por los presentes, sino más bien por los oyentes. La significación del propósito de nuestra vida, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues simplemente es algo que dices, vamos a intentar pensar qué queremos ser desde pequeños. Nos educan, nos dicen, nos hablan, pero nadie nos dice cuál es el propósito. Y el propósito puede ser amplio, puede ser laboralmente, económicamente, filosóficamente, espiritualmente. Pero hay que tener un propósito y una meta que nos llene. No solo la económica es la más evidente, aunque es viable y lógica y buena. No cabe la menor duda que ganar dinero es estupendo, ¿no? Pero hay gente con dinero que está vacía. Siempre digo que hay ricos muy pobres y pobres muy ricos. Entonces el propósito es el estado de conciencia interno de nuestra forma de pensar, de ser, de hacer, de comportarnos. Ser felices desde que nacemos hasta que hacemos el viaje. Este es el propósito de nuestra vida en un estado de conciencia. No creáis que a veces lo he pensado y con David lo estábamos hablando ahora, que te hace pensar. A veces la vida tan activa que llevamos, llega un momento que haces un parón y dices, realmente, ¿qué estoy haciendo? Veo poco a la familia, realmente estoy inmerso en un mundo materialismo al cien por cien. No vivo, no tengo una conciencia, una espiritualidad. Y esto es lo que me lleva a pensar. Y en definitiva, todos los oyentes tenemos que pensar en ello para ser más felices y más conscientes de dónde queremos ir en nuestro viaje, que es este. Yo no creo en la muerte, es mi filosofía, pero hay algo más detrás y más que tengamos un estado de espiritualidad, de conciencia, nos va a hacer más felices. Por lo tanto, como hay tres personas que saben muy bien lo que quieren, porque las tres profesiones están dedicadas a algo importante humano, quiero que digan ellos qué opinan sobre, evidentemente, el propósito, no de sus vidas, sino genéricamente de las vidas. Empezamos por ti, José María, ¿qué te parece? Sí, sí. Yo pienso que ya en la vida propia de uno de todos tenemos que tener un propósito al menos claro. Y en el tema profesional también. El ejemplo de que decíamos que hoy nos ha llevado aquí detrás de una marca tiene que haber un propósito y algo más, si no sería muy triste. En el caso de MAM es muy claro, nosotros trabajamos para los bebés, trabajamos para su salud, para poder aportar algo bueno. También en el sector en que nosotros nos movemos se viven experiencias únicas, que es ser padre o ser madre por primera vez. Esto es un vínculo que es... Es un gran propósito. Es un gran propósito. Y aparte son sensaciones que todos los que hemos sido padres son inexplicables, no se pueden comparar, yo creo, que a nada más. Entonces hay que haber un propósito siempre. Gracias, Luis. Perdón, José María. Luis, tú que vienes del mundo de la medicina, ¿realmente es un tema complicado, duro? Nunca me habían hecho esta pregunta, ¿no? Un propósito de mi vida. Y he podido reflexionar en estos minutos, ¿no? Pero el mundo, yo creo que escogemos la medicina pues porque nos gusta tratar a las personas, curar y todo esto. Propósito, si hablamos en términos de por qué nació Better Care, también es por... No nació para ganar dinero. Aunque ahora ganemos, pero no nació para esto. Nació un poco para solucionar problemas que nosotros pensábamos que podían ser muy útiles para el sistema, ¿no? Y en esto estamos ahora, ¿no? Hacer las cosas bien, tratar bien a los pacientes, estar con ellos y todo. Eres feliz haciendo eso. Sí, yo soy feliz haciendo esto. Pero como antes hablábamos de juguetes y de Fort Apache, a mí me gusta mucho el western. Hay una película que se llama Más allá del Missouri y pasa un vaquero. Y hay dos viejos sentados. Y dicen, ¿quién es este? Y dice, lo que los niños sueñan ser de mayores y los viejos haber sido en la vida. Entonces yo creo que el propósito de la vida es un poco esto también. Bien. Gracias, Luis. Y por último, Cristina, la sensibilidad de una mujer. Me ha encantado esta nota cinematográfica en el Club 21. Es fantástico. Estoy viendo el río, estoy viendo las montañas y estoy viendo a lo lejos los caballos que llegan. Exacto. Gracias, Cristina. Tú también que estás haciendo cosas para los niños, el futuro de nuestra humanidad. ¿Qué opinas? Es difícil contestar a esta pregunta. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. De todas maneras, bueno, el sentido de la vida tiene que ser compartir, crecer, hacer feliz a los demás, ayudar a tus hijos a crecer en la imaginación, en ser buenas personas. Pienso que esto es lo que hace que llegues a ser feliz. Las mujeres lo tenéis más fácil, porque el mero hecho de engendrar y poder dar vida, eso es el mayor sentido de la vida. Sí, sí. De todas maneras, junto con las parejas, son valores que intentamos transmitir a nuestros hijos, que sean personas buenas, que sean personas de bien, que ayuden a los demás, que todo esto poco a poco hace que tu vida se llene de cosas con valores y hace que puedas llegar a ser feliz y compartir esta felicidad con la gente que te envuelve. Un buen propósito. David, me gustaría que opinaras. La verdad es que hemos hablado fuera del micrófono, Luis Miguel, y yo pienso que realmente cuando alguien no tiene un propósito de vida auténtico, propio, que consiste en buscarse uno mismo por dentro, pues entonces adquiere un propósito de vida genérico, un propósito de vida estandarizado, un propósito de vida, digamos que al por mayor, que es ganar dinero, y cuanto más dinero, mejor. Entonces, si tú no tienes una vocación concreta, si tú no tienes un sentido concreto, seguramente el sentido de la vida es darle sentido a la vida. Si no trabajas de esta forma, pues el propósito es, bueno, genérico, ganar dinero y cuanto más mejor. Pero claro, es una paradoja, porque eso ya no es un sentido, puede ser un sinsentido. Porque entonces ya no tienes tiempo, no tienes vida personal, no tienes renuncias a las emociones. Entonces, ¿qué sentido tiene tener tanto dinero y no tener tiempo para hacer nada, no ser nada, al final? Somos tiempo, al final somos tiempo. Espacio-tiempo somos. Espacio-tiempo. Espacio-tiempo, realmente tienes toda la razón, es uno de... Es un sinsentido, al final. Yo lo decía porque explicaba también a mi corazón cerrado, que tenía un amigo, que tenía un poder económico importante, tuvo un traspié en su vida, y llegó a hacerme la pregunta, ¿no? ¿Qué sentido ha tenido mi vida? Amasar dinero. No soy feliz. Me separé de mujer, mis hijos apenas me hablan, tengo una situación interna muy complicada, y soy un pobre rico. Claro. Entonces, esto me hizo pensar mucho en que las personas que están oyendo, por favor, pensar que evidentemente todos tenemos un propósito. Entremos en nuestra profundidad de nuestro ser, de nuestro alma, de nuestra conciencia, y nuestra obligación es ser felices y llegar a nuestros momentos finales mirando hacia el cielo diciendo mi propósito se ha realizado. Eso es lo más importante. Totalmente de acuerdo. Y al final, Luis Miquel, hay este concepto del éxito, el tener éxito o no en la vida, y al final el éxito solamente es lograr el propósito de tu vida, ¿no? Realmente, el éxito no es el éxito social ni el éxito económico, sino que el éxito es que el propósito de tu vida se haya cumplido en buena medida, ¿no? Sí, señor. Pues sí. Yo no hace mucho también tenía una vagina interna, y al final averigué cuál es el propósito de mi vida. Es ayudar a los demás. Magnífica, magnísimo propósito. Te felicitamos y te invitamos a que no cambies nunca. Te invitamos a que no cambies ni un ápice. Difícilmente. Porque esto es importante. No me muevo por dinero, me muevo por valores y por conciencia. Magnífico. Intentar hacer un mundo mejor y más justo, esto es uno de mis motivos. Magnífico. Gracias por estos momentos de sensibilidad en la antena. Gracias. Gracias, Luis Miquel Sala. Buenas noches. Buenas noches.